¿No les ha pasado que lleguen y te faltó este documento, no está actualizado? Pasemos en temas físicos, tenemos muchas identidades, identificaciones o medios de identificación, pero que en la realidad no son funcionales. Hoy si tú me das tu curva, no me dice que eres tú la que quiere contratar. Ok, perfecto, muchas gracias. Pues pasamos a Juan Luis para que nos hagas tus comentarios de la relevancia de esta ley. Gracias, gracias Janet. Antes que nada, gracias por invitarme. Me encanta estar aquí compartiendo mis opiniones. Les voy a decir una cosa antes de empezar. No tomen mis opiniones como si fueran la Biblia, me puedo equivocar, pero sí les voy a decir lo que yo considero. A mí me parece que el hecho de que el diputado, el licenciado Javier Hidalgo, haya puesto esta ley sobre la mesa es muy, muy oportuno. ¿Por qué? Porque me gusta que abra la conversación. En un tema que definitivamente, como ya dijeron Jonathan y Carlos, es muy importante y de mucha relevancia. Si acaso el nombre de la ley me parece un poco general y un poco ambiguo y un poco abierto, y me parece importante determinar que realmente la ley no habla ni de identidad digital, ni de ciudadanía digital. ¿Por qué? Porque como ya bien explicaron Carlos y Jonathan, la identidad digital y la ciudadanía digital son conceptos mucho más amplios. La identidad digital, todos estos rasgos que me individualizan como persona, que yo puedo estar haciendo a través de medios digitales, no solamente engloba el hecho de que yo tenga una identificación expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones, sino también puede englobar mis interacciones, los likes que yo doy en Facebook, las páginas de internet que visito, el tiempo que paso en cada una, los videos que veo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta ley única y exclusivamente está enfocándose a conceptos de emitir una cédula de identidad ciudadana digital, en versión digital, es decir, en unos y ceros, es decir, a través de software. Ahora, tampoco es un tema de ciudadanía digital, ya que la ciudadanía digital, como bien comenta Carlos, es un concepto que está en continua evolución y que tradicionalmente se ha definido de una manera muy amplia. Es como este tipo de regulaciones de mis actividades a través de medios digitales, principalmente internet. Y engloba muchos elementos, como puede ser la etiqueta digital o el netiquette, engloba elementos como puede ser el comercio electrónico, engloba elementos como puede ser, por supuesto, gobierno electrónico, que apunta no solamente el ejercicio de una ciudadanía constitucional, como nosotros lo entendemos en los artículos 34, 35 y 36 y demás relativos y aplicables de nuestra Constitución, sino que también aplica para el acceso a trámites y servicios gubernamentales. Y que en la propuesta que hace el licenciado Hidalgo, pues también no solamente aplica a temas gubernamentales, sino que también la quiere atraer a temas de relaciones entre particulares, cosa que me parece positiva. Ahora, creo que la ley, habiendo hecho esta acotación, no es una ley de ciudadanía ni de identidad digital, sino es una ley que regula la identificación, la versión digital de la cédula de identidad ciudadana. Creo que tiene muchas áreas de oportunidad. Efectivamente, sí existe una ley general de población en donde ya había un capítulo de cédula de identidad ciudadana que deriva de la obligación que tenemos nosotros como ciudadanos constitucional de registrarnos en un registro ciudadano. Pero esto lleva desde 1992 y ahí Carlos nos dirá, creo que Estonia también empezaron por esos años y creo que si empiezan, el primer paso está dado, que es que exista la obligación de que exista un registro único nacional de población en donde nosotros tengamos la obligación de ir a inscribirnos y sacar una cédula de identidad que nos identifique como personas y que englobe una serie de identificaciones o de datos y rasgos de identificación. ¿Esta única cédula va a suplantar otras credenciales u otras identificaciones? Creo que evidentemente no. El día que yo voy a un club privado, a un gimnasio o a una escuela, pues ellos me van a expedir la credencial de estudiante o la credencial de socio o afiliado y no dejo de tener este tipo de credenciales privadas para autenticarme en servicios privados en Internet como puede ser Facebook o Twitter. Pero sí creo que es un paso muy importante a que el gobierno pueda darnos esta identificación avalada por un ente público en la cual se supone que nosotros tenemos que confiar. ¿Por qué? Porque es un documento público. Creo que en ese sentido esta ley es muy positiva. Ahora, cuando menciono que tiene áreas de oportunidad, pues bueno, a mí me gustaría ver quizá un poquito más de precisión técnica en algunos conceptos, que ya lo platicaremos. Pero sí creo que va por el buen camino y es muy positivo que estemos hablando de esto. Juan Luis, tenemos varias preguntas en el mismo sentido de cuál sería la diferencia entre esta identificación digital y la firma electrónica. Es decir, si esta firma del SAT no ya genera una identificación digital o acreditación de la identidad digital. Claro, Janet. Creo que es una pregunta muy pertinente porque tradicionalmente se ha como que ligado el tema de identificación con el tema de firma. Hay en muchos casos en donde va de la mano. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo tengo que firmar un documento, las firmas electrónicas, tanto aquellas reguladas por el Código de Comercio, tanto aquellas reguladas por la ley de firmas electrónicas, tanto aquellas administrativas a nivel local o a nivel federal, tienen un elemento, más que nada cuando son firmas avanzadas o fiables, tienen un elemento que es la identificación del firmante. Entonces, sí van, sí están un poco relacionadas, pero son cosas distintas. Una cosa es identificarme, una cosa es yo decir que soy quien soy y que tenga un documento, tanto digital como físico, que avale quién soy. Y otra cosa es que yo firme un documento para manifestar mi voluntad en cierto sentido. Entonces, efectivamente, las firmas electrónicas avanzadas tienen un componente de identificación porque es uno de los requisitos que identifique al firmante, pero no necesariamente son el mismo documento. Incluso estaría muy interesante tener una cédula de identidad ciudadana con un certificado que me identifique, a la cual podamos asociarle una firma electrónica. ¿Qué podrá ser una firma electrónica otorgada por un proveedor de certificación? ¿Podrá ser la firma del SAT? ¿Podrá ser...? Hay algunos gobiernos locales, por ejemplo, el gobierno del Estado de Jalisco que tiene su propia firma electrónica. Entonces, sí creo que en algún punto tienen que ver una con la otra, pero al final del día no son indisolubles y son dos temas distintos. No sé si eso un poco aborda el tema. A mí me gustaría agregar un poco en el tema. Yo coincido perfectamente con lo que dice Juan Luis. Tu identificación electrónica en la e-firma es el certificado digital. Es el que te permite ver quién es el que va a utilizar la firma. Pero una vez que ya utilizas la llave privada para generar una firma, la cual es única para cada documento, entonces ya trasladas esto que dice Juan Luis. O sea, voy a generar mi consentimiento. Y no es lo mismo tener una identificación que estar generando consentimiento. Son dos temas diferentes. Ahora, ¿pudiéramos ocupar la firma electrónica como el mecanismo de identificación y generación de consentimiento? La respuesta es sí. Sin embargo, para casos en los cuales el valor y la fricción que genera... O sea, no es tan sencillo utilizar en todo momento nuestra firma electrónica. Es decir, pensemos que utilizamos nuestra identidad para entrar a edificios. Utilizamos nuestra identificación para entregárselo, como decía Juan Luis, a gimnasios, a entidades de Facebook. Queremos autodidificarnos incluso en medios electrónicos. No estarías ocupando tu firma electrónica avanzada para todo eso porque tiene un uso específico de generar consentimiento. La identificación como documento y como generación de consentimiento pudiera ser también más fácil. No necesariamente el mecanismo de la edificación. Exacto. Y a mí también me gustaría agregar un poco que si bien Jonathan y Juan tienen bastante razón ahí en la separación que existe, pues bueno, también dentro de la identidad digital o de la identificación digital puede haber varios pasos. Entonces, supongamos que yo llego a un gimnasio, pues como dice Jonathan, no es necesario que para entrar yo tenga que dar una firma electrónica avanzada. Sin embargo, si hay un paso posterior que nada más es una autenticación, que nada más diga, ah, soy Carlos, pero yo sin dar ningún tipo de firma, pues entonces a lo mejor se podría usar. Y ahora explicándolo también un poquito más, de una manera más sencilla, y que es lo que estaba haciendo desde el principio, es yo, como Carlos Iván Vargas, toda mi personalidad, no soy nada más mi firma. Y lo mismo se pasa al ámbito digital. O sea, mi firma, mi e-firma, no significa que sea yo Carlos Iván Vargas. O sea, es un integrante de mi personalidad jurídica que puede ser representada en ámbitos digitales. Ahora, en México, que esto es un tema que quiero tratar ya más adelante, que es la confianza que puede existir en México, tanto al gobierno como a la identidad privada, como a otros ciudadanos, pues es algo importante que tomar en cuenta. Y en México sabemos que si alguien utiliza la firma del SAT, pues lo hemos visto, ¿no? Hay personas que se lo dan a sus contadores, que se lo dan a sus secretarias para estar firmando cosas. Entonces, realmente tampoco existe en México ahorita la cultura, y es algo que debe de ponerse mucha atención, porque sí puede ser peligroso que, si tenemos una identificación ya con nuestra firma, pues se la estemos relegando también al contador. Y a mí me ha pasado, ¿no? Con contadores yo he estado, no, es que, pásame tu e-firma para hacer unas declaraciones. Y es que no, o sea, no es legal en un principio, y no es correcto tampoco, porque también yo te estoy dando mi personalidad jurídica en Internet, que no está muy bien regulada en este momento, y tú puedes hacer cualquier tipo de cosa con eso. Entonces, no corresponde. Entonces, sí habría que controlar muy bien eso, y poner mucha atención en la ley en cuanto a esta integración de identidad y firma electrónica. Pues creo que queda muy clara esta diferencia, y si quieren, Carlos, empezamos un poco a entrarle a la iniciativa, se las compartí ya por el chat, está publicada en la Gaceta, en la Cámara de Diputados, el 19 de marzo del 2020, y tenemos un poco si en su exposición pueden abordar, tenemos varias preguntas relacionadas, obviamente, al tema de protección de datos personales, y también al tema de los biométricos, ¿no? De los biométricos como medio de autenticación. Digo, ya lo tenemos ahora que vamos a sacar el pasaporte, bueno, la última vez que yo fui, ya te sacan no nada más la huella digital, sino ya también te sacan el iris, ¿no? Entonces, pues hay muchas cuestiones a veces que los ciudadanos no confiamos en que estos datos vayan a ser resguardados o utilizados de forma correcta. Entonces, si quieres empezar con tus comentarios, tomando en consideración esto para que durante la práctica podamos ir contestando las preguntas. Carlos, pero bueno, ¿de qué se trata esta ley? Déjenme, les comento, Carlos, precisamente fue uno de los que ha estado desde el año pasado activamente participando en la elaboración de esta ley, así que pues la conoce de primera mano, les comenté también que estuvo participando en el foro de la semana pasada, en el foro del ejercicio de parlamento abierto que hizo el Congreso. Entonces, bueno, si nos puedes platicar un poco. Sí, gracias. Pues bueno, he estado ahí presente en algunas de las revisiones que ha tenido la ley, ¿no? Ya hay muchos puntos interesantes. Creo que había unas preguntas que teníamos previamente, ¿no? Me quisiera darle lectura y empezar un poco por ahí. ¿De qué son los datos de la identidad digital? ¿Qué involucra el derecho al olvido? ¿Qué parte de la interoperabilidad abarca la ley? ¿A quién está dirigida? ¿Y quién coordinará los asuntos relacionados a la identidad digital? Entonces, bueno, vamos a tomar como base estas preguntas, ¿no? Que son bastante interesantes. Algo muy importante en este caso que está relacionado, la pregunta de quién son los datos de la identidad digital y quién coordinará los asuntos relacionados a la identidad digital. Son dos preguntas que están muy relacionadas y que también están relacionadas al tema que estaba yo hablando antes, que es la confianza. Ahora, en la ley dice que la Secretaría de Gobernación será la responsable de gestionar toda esta identidad, empoderando, obviamente, a Renapo. Ahora, debemos de considerar esto. Tenemos confianza nosotros en el gobierno. No hablemos de partidos, no estemos hablando de Morena, de PRI, de PAN. En México, en general, existe una confianza o la confianza suficiente para depositar nuestra identidad digital en una entidad que puede estar controlada por un partido político. Ahora, supongamos que si yo estoy de acuerdo con X partido político que en ese momento, en ese tiempo y en ese espacio está en el gobierno, a lo mejor puedo ceder mis datos, pero en 10 años, a lo mejor, esto es teórico, supongamos que ha pasado históricamente, llega un partido fascista. Y pues yo no estoy de acuerdo. Y a lo mejor ellos pueden utilizar mi información de manera incorrecta. Y eso es muy, muy peligroso. Y más que esté centrado bajo un solo poder ahí, los datos que representan quién soy en un ámbito digital. Ahora, dentro de la ley, sí abarca muchas protecciones en cuanto a esto. Que sí, es una de las cosas que empieza a brincar y a hacer ruido, pero existen algunas protecciones, como es que los datos son, o los dueños de los datos son los ciudadanos los que nosotros nos estamos generando. Entonces, con esto nos blindamos un poquito que si bien una entidad lo va a estar gestionando, ellos no pueden hacer uso de ellos para ninguna otra cosa que nosotros no estemos dando nuestro consentimiento. Hay otra palabra clave que también viene en la ley, que es traseabilidad, que nos va a permitir también identificar qué se está haciendo con nuestros datos. Entonces, supongamos, si alguien, y esto ya involucra también más un poco en los mecanismos técnicos o en las especificaciones técnicas, supongamos que alguien entra a consultar mis datos, pero no tiene por qué, o yo no estoy dando mi consentimiento, entonces inmediatamente me debe de estar reportando, oye, pues mira, tal persona o de tal entidad están revisando tus datos. ¿Qué es lo que pasa como en otros países? Que si veo algo que no coincide o que no tiene nada que ver, supongamos que la policía está checando ahorita mis datos, me avisan y, oye, pues no hay ninguna orden judicial en contra mía, no hay ningún tipo de razón por la cual la policía debe estar, yo pongo una queja, hay una revisión, y como ya existe esta identificación digital, también de parte del sector público, entonces se va a identificar plenamente quién está haciendo uso de sus herramientas para checar mi información, y puede ser castigado. Entonces, sí hay como mecanismos ahí de defensa que podrían protegernos o blindarnos un poco. Entonces, como digo al principio, o sea, es algo que sí causa mucho ruido, esto a mí cuando yo lo leí igual, pues como que me causó cierto desconcierto en que una entidad como Secretaría de Gobernación tuviera el control de este proyecto, pero bueno, ya vas viendo en detalles que a lo mejor sí puede haber cosas que te blinden como ciudadana. Entonces, ahí ya entramos más en ese aspecto. Vamos a nosotros a confiar en el gobierno. Y, Carlos, una preguntita. Esto que dices es interesante. Yo lo relaciono mucho con el sistema que tiene, por ejemplo, el buro de crédito, que yo me inscribo al buro de crédito y me están llegando notificaciones de cada vez que alguna entidad consultó mis datos, ¿no? Sería algo similar, pero mi pregunta sería ¿existe esta posibilidad en cuanto a tecnología, plataforma y todo en México para que esto suceda? ¿Sería algo así lo que estás comentando? La tecnología existe, claro que existe, ¿no? Y hay muchas opciones. Lo que nos hace falta es la regulación que afortunadamente ya se está intentando hacer. Que si bien apenas es una iniciativa, hay muchas áreas de oportunidad para mejorarla. Y también, pues, hay ciertas zonas que se pueden incrementar o decrecer en cuanto a la especificación que debe de haber. Pues, bueno, sí es algo posible ahí como lo que tú mencionas. Que estas terceras partes puedan acceder a nuestros datos, eso sería completamente ilegal. Ahí lo que está tratando de incentivar esta ley es que no, que esos datos son de nosotros y para que unos terceros lo chequen, nosotros deberíamos de dar permiso. Entonces, nos olvidamos precisamente de este tipo de notificaciones que te están llegando. Dicen, oye, ya lo checaron. Oye, no, pues, que primero me deben de pedir permiso a mí para poder checar esa información porque es privada y me pertenece a mí. Entonces, están violando ahí la ley o violando mi privacidad. Ahora, otra cosa también interesante que marca la ley y creo que, bueno, esto sería uno de los últimos puntos para ya empezar después el debate, también escuchar las ideas de Jonathan y Juan y seguir ahí incrementando el debate de forma más interesante, es la interoperabilidad. Que ahí ya especifica que todas las dependencias, aparte de integrarse a este proyecto de identidad digital, pues también deben empezar a compartir información, que es algo que históricamente en México no se ha dado por cuestiones políticas, por egos políticos, porque hay poca voluntad, porque a lo mejor no se lleva una dependencia con otra, o a lo mejor una dependencia pertenece a un partido y otra a otro. Entonces, supongamos, yo tengo una cierta compilación de información que para el ciudadano es importante porque el ciudadano está haciendo trámites gubernamentales. O sea, el ciudadano no está viendo cuando va a hacer un trámite, ah, estoy viendo nada más esta secretaría y esta secretaría y esta secretaría, ¿no? Nosotros como ciudadanos estamos viendo un gobierno que debe de haber unidad. Entonces, con esta parte de interoperabilidad, entonces ya me va a permitir a mí como ciudadano llegar, decirle al gobierno, mira, voy a hacer un trámite de X cosas, del pasaporte, quiero sacar mi pasaporte. Entonces, bueno, nosotros como gobierno y como ya vamos a tener que compartir la información entre todas las dependencias, pues bueno, no te necesitamos pedir a ti una, algo de información que nosotros estamos produciendo para que tú la imprimas y no las vuelvas a traer y la volvamos a almacenar, que es algo totalmente ridículo. Entonces, ya con esto de interoperabilidad, pues bueno, nosotros como estamos generando esa información como gobierno, empezamos a tomar datos que a lo mejor corresponden a RENAPO, datos que a lo mejor corresponden a la CFE para que te identifiquen en dónde vives y entonces ya empiezan a recolectar información de varias partes, ¿no? Y creo que esto de interoperabilidad que marca la ley es algo de lo que sí deberíamos ampliar un poco en la iniciativa porque es muy, muy importante y esto nos va a permitir también una interacción mucho mejor entre ciudadano y gobierno pero más importante aún es que el gobierno ya pueda comunicarse si bien no de forma física pues por lo menos de forma digital que no nos esté afectando a nosotros y que haga también más fácil el trabajo a ellos y que también pues les baje los costos de operaciones que tienen porque estar operando de manera que no es interoperable pues incrementa los costos muchísimos para todos. Perfecto, muchas gracias. Jonathan, ¿nos quieres hacer tus comentarios? Sí, veo algunas, muchas de las preguntas tienen que ver con el tema de seguridad yo creo que ese tema nos preocupa a todos el tema es que hoy la ley no establece los mecanismos ni la tecnología a utilizar sí establece que en términos generales debemos estar seguros ahora tendremos que saber con qué tecnología qué está pensando el senador digo, el legislador o qué está pensando la Secretaría de Gobernación de utilizar o sea, va a ser una es que esto de la identidad digital va a llevar biométricos sí lo dice ahorita quiero entrar al tema de biométricos pero va a ser una aplicación en el celular va a ser un documento en PDF que tú vas a compartir o sea, a qué nos estamos reviviendo con una cédula de identidad para poder entender que además hay una gran diferencia entre la cédula como herramienta y el mecanismo que me va a permitir un medio de autenticación y otro el registro porque ahí es donde también partimos me parece que ahí la ley adolece entender que la cédula no debe de traer los datos biométricos la cédula como herramienta sí debe o sí conviene tener un registro donde tú puedas validar los datos de la cédula con los datos biométricos que en ese momento te proporcionan entonces todavía no está muy claro qué tecnología van a ocupar también vienen las preguntas el tema de blockchain el blockchain como todo de pronto lo queremos utilizar para todo no quiere decir que no haya soluciones en el mundo que la utilice pero también se define qué información vive en el blockchain quiénes son los nuevos participantes cómo se comparte cómo se puede tener acceso o sea no solo es es ponerlo ahí es entender qué tecnología y qué herramienta vamos a ocupar sin perder de vista el tema de seguridad ahora también en respuesta al tema de seguridad hoy lo más inseguro son los papeles físicos no tengan la menor duda que lo más preocupante es que tú tengas que entregar tu credencial a unos edificios a una oficina que haya expedientes físicos guardados y que puedan ser compartidos porque ya usan las herramientas digitales guardan el expediente físico pero tú ya te registraste o ya pasaban en el caso del gobierno a sistemas propietarios como decía Carlos tecnológicos que a lo mejor no son interoperables ese riesgo ya lo tenemos incluso es mayor porque nuestra información ya está en sistemas que no son interoperables y que no hay una trazabilidad de dónde está yendo ese proceso inicialmente ahora me gustaría también entrar a que una cosa es la identidad y otra el medio de identificación el medio de identificación lo vamos o de autenticación hay cuatro métodos de autenticación algo que tengo y el algo que tengo puede ser la propia credencial de lector puede ser alguna herramienta puede ser mi certificado digital que tengo de moda electrónica es algo que tengo algo que yo poseo algo que sé que son las contraseñas cierta información preguntas algo que yo incluso lo que tengo son las llaves físicas de tu casa y algo que tengo también puede ser tu tarjeta de crédito tarjeta de crédito como físicamente la tienes puede haber una relación en que eres tú quiere decir que con eso se complete el lograr que realmente eres tú pero ya tienes elementos es algo que tengo algo que sé algo que soy y algo como me comporto es decir los comportamientos que también tengo y que puede ser mi movimiento puede ser lo que decía también cuando es lo que busco en internet como me comporto en las redes como camino como hablo y regresando al tema de algo que soy es donde entramos al tema de los biométricos hay muchos mecanismos para obtener biométricos que son las huellas el iris las venas de los ojos la parte facial o los rasgos faciales y eso nos permite validar que esa persona es única que sus rasgos difícilmente se pueden compartir entre otros por eso es importante señalar que la cédula no contiene los datos biométricos no debe de tenerlos ahí porque si no si los tienes tú guardados los datos biométricos entonces cualquiera los puede utilizar si los tuviera en la cédula de identificación el objetivo es que la cédula sea la herramienta para que tú entregues también en ese momento físico a distancia tus datos biométricos y se comparen los datos de la cédula con un registro que debe vivir en la Secretaría de Gobernación o pareciera que debería vivir en la Secretaría de Gobernación debemos entender la cédula como la herramienta tecnológica para validar nuestra identidad ante un registro no la simple el simple control o la tenencia de esta cédula quiere decir que realmente soy yo si está en el móvil alguien puede tomar control de mi móvil si lo tengo en un archivo PDF o un archivo de algún otro formato inclusive lo que decía Carlos si lo tengo en mi certificado digital de firma electrónica se lo doy al contador no quiere decir que sea él quiere decir que me voy a ser responsable de las actividades realizadas por el certificado pero no quiere decir que sea yo entonces eso es lo que primero hay que entender en la ley no está claro lo que es un registro y lo que es una cédula tampoco está claro si es opcional o es obligatorio de pronto dice oye el ciudadano deberá pero también te dice si el ciudadano quiere se elimina la cédula y toda su información entonces hay que entender muy bien a qué nos vamos a referir qué tecnología porque también Carlos hablaba del tema de interoperabilidad los datos si es posible interoperar como datos pero ya cuando hablas de herramientas biométricas de comparación no es tan sencillo decir oye vamos a compartir lo que ha registrado desde hace 5 años la Secretaría de Relaciones Exteriores como pasaporte que es más una identificación hacia el exterior que hacia el interior o sea el pasaporte es una comprobación de que eres un ciudadano y puedes entrar a otros países porque no lo ocupas de forma nacional y luego tener la identificación del IMSS que también tiene biométricos y luego la del INES si es que se va a incorporar y la del SAT porque tienen diferentes herramientas que no siempre son interoperables y eso hay que también observarlo no es por decreto que la tecnología va a empezar a interoperar pues hay que entender qué tecnología se va a utilizar ahora qué otra crítica me parece que pudiéramos hacerle a la ley que de pronto abarca y lo decía muy bien Juan Luis de pronto abarca cosas que van más allá de la ciudadanía o que van más allá de la identidad digital pero y de pronto cuando se empieza a hablar de datos abiertos cuando se empieza a hablar de sistemas electorales cuando se empieza a hablar de procesos administrativos entonces como que hay una mezcla de alcances si son datos abiertos y son datos que tiene el gobierno debería estar en el tema de leyes de transparencia si es un tema electoral debería ser una sola referencia y que se desglose en el tema electoral porque ahí sí podría haber un riesgo oye cómo te aseguras en términos electorales y tecnológicos que una persona solamente votó una vez y que realmente lo hizo esa persona entonces ahí son riesgos que cada vez van adicionándole a la persona a hacer algunas cosas no quiere decir que no haya métodos globalmente hay métodos de votación electrónica hay métodos de identificación electrónica que nos sirven y una de las preguntas antes de terminar que me gustó mucho fue la de si puede ser la identidad digital un patrimonio digital yo creo que con una buena herramienta que te permita controlar tus datos y tu identidad vas a poder generar un activo hoy nuestra identidad es un activo muerto existe tiene un valor hay personas que lo compran y lo venden pero yo no recibo ningún beneficio porque yo no la estoy controlando a pesar de que la ley diga la ley de datos personales que al rato nos diga no tú eres el titular y nadie puede ser y autodeterminación lo que tú quieras realmente nuestra información en los medios digitales está perdida no la estamos controlando no porque la ley no diga así ya las herramientas no me me dicen qué tienen de mí esta información qué tiene Facebook qué tiene Whatsapp qué tiene Amazon qué tiene el banco qué tiene el gobierno no lo controlo no lo sé pero es un activo si tuviéramos una herramienta podríamos utilizarla para recibir beneficios al compartir esta información ya sea agregada o ya sea perfectamente si se puede volver un activo nuestra identidad con herramientas que nos vengan a solucionar perfecto gracias Jonathan y antes de pasarle la palabra a Juan Luis pues al parecer tenemos aquí conectado a alguien del laboratorio de políticas públicas de regulación digital de la cámara de diputados que me parece pertinente hacer quiere aclarar algunos puntos relativos al trabajo legislativo y nos dice que la ley es una propuesta de ley general que todos los temas de seguridad tecnológica protección datos biométricos portabilidad y otros temas no son materia de la ley sino del reglamento y de las disposiciones posteriores de carácter general y también nos dice que la cédula no contiene los biométricos esos los tendrá la CEGOV y se entiende que funcionará de la misma manera que lo hace el SAT con los datos de los contribuyentes las dependencias y entidades se conectarán para validar la cédula de identidad pero los biométricos no saldrían de CEGOV nunca y los particulares tienen la propiedad de sus datos en todo momento entonces bueno pues les agradecemos mucho este comentario además de haberse conectado a escuchar pues este interesante panel que estén ahí pendientes para hacer aclaraciones está muy bien y creo que mencioné algo muy interesante que es la iniciativa porque igual también para no difundir ahí pánico o algo así pues es solo una iniciativa y precisamente este tipo de foros que estamos haciendo ahorita ayuda a toda la lluvia de ideas en qué cosas mejorar y cosas no que a lo mejor los ciudadanos están poniendo más atención y pues al final ojalá que salga una ley bastante fuerte teniendo en consideración todas las opiniones de expertos Sí, sin duda en un segundo momento pues ya tendríamos que estar debatiendo estos puntos ya más a detalle pero ahorita los conceptos de identificación identidad es lo importante que queden muy claros ¿no? ¿Quieres decir Jonathan? Sí, me parece muy relevante además agradezco la participación de los miembros porque justamente lo que si tú lees la ley hay cosas de forma que parecieran entenderse de una forma y que seguramente el proyecto la visión va más allá de lo que dice la ley esa es la parte también relevante o sea no solo es la ley o sea qué alcances qué hiciste si no es la ley el proyecto de cómo se está percibiendo este registro ¿no? qué va a tener adicional de información cómo se va a cuidar la parte tecnológica si bien como bien lo mencioné no debe estar en la ley es algo que deberíamos de cuidar que debemos de percibir en las normas o regulación secundaria Perfecto pues si quieres entonces Juan Luis pues tomando en consideración todo esto y bueno efectivamente como decía también Jonathan las dudas siguen surgiendo sobre que si se hackea la base de Sego que qué sucede que si en México existen las condiciones tecnológicas para que esto se dé este por ejemplo otra pregunta si la quieres contestar en lo que dices que si la información de la identidad digital va a comprender por ejemplo los antecedentes judiciales o se va a conectar con este otro tipo de información si quieres danos tus comentarios Juan Luis Gracias Janet qué bueno que estén aquí conectados porque voy a aprovechar para hacerles unos comentarios muy precisos y también los exhorto a que nos reciban el documento con nuestros comentarios que estaría bueno preparárselos y que le den lectura yo sí me voy a meter un poco más a fondo y en el tema de privacidad quiero hablar del artículo 3 el artículo 3 adolece de ciertas cosas de forma por un lado se avienta a decir que los datos personales que el titular de los datos personales es poseedor única de la información mi pregunta es por qué no decimos propietario ninguna ley y esta pregunta es un poco interesante ninguna ley de privacidad alrededor del mundo habla realmente de la propiedad sobre los datos personales el reglamento general de protección de datos personales de la unión europea por ahí apunta un poco estas ideas pero no se no existe una ley que nos diga esto es propiedad de o propiedad tal incluso la ley mexicana no habla de propiedad habla de pues el titular y de los derechos de información de autodeterminación informativa etcétera etcétera creo que es importante puntualizar que la ley de privacidad autodeterminación informativa protección de datos personales ya está regulada en México tenemos tres puntos que ya la regula tenemos una línea de criterios constitucionales emitidos por nuestra suprema corte en materia de vida privada que es muy extensa tenemos una ley general de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados que le aplica a la secretaría de gobernación y al RENAPO y al INE y a cualquier otra autoridad o cualquier otro sujeto obligado que trata datos personales tenemos una ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares que le aplica a las empresas privadas y a mí me parece que el artículo 3 lo que debería de decir es reconocemos que los datos que pudieran agregarse en el registro o en la cédula son datos personales y reservamos o diferimos cualquier tipo de regulación a la ley mexicana que ya existía que lo dijera de manera expresa porque después aquí empieza a hablar nos habla de que todo tratamiento está sujeto a su consentimiento está bien es algo que ya está regulado con ciertas excepciones en las propias leyes que ya tenemos entonces ahí podríamos crear un conflicto ley especial deroga ley general podemos tener un conflicto de temas litigiosos en tema de cómo controla el consentimiento hay un consentimiento específico para casos de cédula de identidad ciudadana digital o es el mismo consentimiento en la ley general para sujetos obligados o la ley federal para particulares y luego aquí me dice salvo información de personas menores de edad sujeta al consentimiento de su tutor caso que pues de igual manera ya tenemos regulado sería bueno que el artículo tercero nos remitiera a la ley a las leyes que ya hoy en día existen en materia de autodeterminación informativa y protección de datos personales para no inventar el hilo negro para no crear universos paralelos en donde pues tengamos problemas de interpretación entre que pues si a este caso en específico le aplican ciertas reglas o a este no yo yo recomendaría que mejor se hiciera una declaración reconociendo que controla la legislación en materia de autodeterminación informativa que ya tenemos que es robusta que es bastante que también es perfectible pero que tiene muchos muchos elementos estas leyes hablan acerca de vulneraciones de seguridad hablan acerca de principios de tener seguridad y protección en las bases de datos el INAI ha emitido guías de cómo cubrirla de cómo hacer por ejemplo planes para ataques de vulneración en materia de datos personales los sujetos obligados tienen que cumplir con esto hay un tema de ciberseguridad de seguridad informática de ataques de vulnerabilidad que ya está regulado por supuesto no porque la ley lo diga se van a acabar los ataques los ataques van a existir pero creo que tanto la tanto la Secretaría de Gobernación el registro los entes o las direcciones que les toque expedir esto tienen que cumplir con esa legislación y sería bueno que se pusiera de manera expresa que eso sucede ahora creo que es muy importante yo quizá a lo mejor soy muy purista de la legislación pero creo que sí es importante no crear universos paralelos o no crear supuestos paralelos en donde para unas cosas aplica una cosa y para otras otro me parece que en el tema de privacidad es muy importante y va como recomendación que se ponga un texto específico en donde nos remita las leyes que ya existen y ya tantan no se hable se habla de derecho al olvido híjole o sea yo entiendo que existe una buena voluntad de las personas que lo están redactando de incluir el tema de derecho al olvido pero el derecho al olvido es un tema que ha sido altamente debatido en instancias especializadas en materia de protección de datos y autodeterminación informativa ha tenido una evolución histórica legislativa y pues el hecho de que lo incorporemos como una palabra trendy en la legislación pues probablemente no ayuda tanto cuando yo creo que podríamos volvemos a lo mismo remitir al tema de derechos de cancelación y de oposición al tratamiento de datos personales que ya existen en las legislaciones que tenemos y dejemos que esos entes especializados en materia de datos personales sean los que regulen el tema de esto creo que eso es importante al hablar de privacidad porque pareciera que México no tiene leyes de privacidad pareciera que en México no hay ninguna regulación que regule el tema de ciberseguridad y si la hay es una legislación bastante robusta perfectible la ley federal ya está lista como para unas reformitas pero creo que si es bien importante que entendamos que ya existe todo este background y que no intentemos crear universos paralelos en ese tema esa es mi opinión en cuanto al tema de privacidad en específico porque definitivamente tanto la cédula como los datos que estén registrados si son biométricos o no biométricos son datos personales y no es China libre el gobierno no puede simple y sencillamente usar esos datos como él quiera ya existe una ley que tiene que cumplir y nosotros como particulares pues tenemos derechos que podemos hacer valer entonces creo que sería muy importante hacer esa puntualización esa es una de las recomendaciones que yo le haría a las personas que están redactando la ley es apóyense en las legislaciones que ya existen que ya ha tomado tiempo construir y que están ahí por algo e intenten no crear situaciones específicas que después pudieran crear problemas de interpretación gracias Juan Liz pues precisamente aquí tenemos también conectada una de las comisionadas del INAI la Patricia Cusain que justo hacía esa pregunta de qué protección tenía la ley para los datos personales creo que ya con esto la contestaste de forma increíble zapatero a sus zapatos y dejémosle eso a los expertos pues bueno abrimos si quieren ya el panel a cuestiones a sus comentarios ya más detallados en general tenemos repito seguimos teniendo preguntas de cómo opinan ustedes que deberían de concentrarse estos datos que ya comentamos que eso sería una cuestión pues de de legislación digamos secundaria pero si hay como mucho mucho consternación sobre la confianza que le podemos tener al gobierno en cuanto a esta ciudadanía o el resguardo de estos datos si quieres Carlos seguir con tus comentarios claro que sí bueno nada más una pregunta que me están haciendo que si está en Facebook Live o que si en dónde lo pueden seguir en Facebook Live esa transmisión y de hecho déjenme se las comparto aquí en el chat está en el Facebook Live de código de código abogado digital el Facebook lo encuentran como soy abogado digital y ahí está está transmitiendo perfecto pues bueno híjole es que con tantas opiniones de Juan y de Jonathan es algo que creo que podríamos pasarnos aquí todo el día debatiendo aparte estos temas son bastante interesantes sigo viendo también en los comentarios que bueno una de las cosas o una de las preocupaciones más importantes es la la seguridad y qué va a pasar si se hackea y qué va a pasar esto y que va a terminar en el por ahí leí un comentario que dice que va a terminar en el en el crimen organizado bueno lo que dice Juan Luis o sea el INAI tiene unas este ha hecho un trabajo inmenso y yo creo que de lo mejor que puede haber en México en respecto a a seguridad privacidad y que debe ser escuchado y que debe dejarse toda esa parte del INAI porque si alguien lo ha hecho bien en esta en este contexto digital es el INAI y ahora también como decíamos al principio esta es una iniciativa pues a lo mejor ya después se va a pasar este a una parte más detallada donde se den especificaciones técnicas de qué se va a utilizar qué tipo de tecnología cuáles son los mecanismos de seguridad cuáles son los controles de confianza y entonces ya podríamos debatir un poco más inclusive involucrar a personas técnicas en la conversación para ver qué cosas son buenas y malas Jonathan mencionaba igual algo que alguien dijo en los comentarios que si blockchain o algo así blockchain es igual esas conversaciones que se han tenido miles de veces que si blockchain es bueno o malo o algo así pues bueno no hay ningún país en el mundo que ahorita esté a nivel nacional utilizando blockchain blockchain es muy bueno para algunas soluciones pero digo es algo que todavía está muy restringido a ciertos sectores por ejemplo de salud pues es una excelente herramienta eso no significa que sea bueno para todo un mecanismo de identidad digital a nivel nación y algo como México otro dato también interesante es que México está dentro de uno de los países que recibe más ataques cibernéticos a nivel anual entonces no es que si pasamos a la era digital o tenemos una identidad digital o tenemos esta interoperabilidad o este tipo de cuestiones pues México se va a blindar de estos ataques no sea van a seguir existen muchos riesgos de forma física o sea se roban papeles se queman se duplican se corrigen se falsifican firmas pero pues ya llevando a la vida digital podemos a lo mejor tener unos mecanismos de control más fuertes y que esto no es opinión sino que hay artículos científicos que nos prueban que existen unos mecanismos más fuertes en comparación a lo físico eso también lo podemos compartir algunos artículos científicos que tratan acerca de esto entonces si debe de haber por lo menos un poco de confianza en esa transformación digital porque es realmente la tendencia mundial que se está llevando que si se lleva bien es muy bueno que si se lleva mal es bastante malo lo que decía igual Juan que pues a lo mejor un China o algo así que hay exceso de control que se pueden utilizar los datos como se les antoja pues es algo que en México gracias a la ley no podría pasar entonces si debemos de nada más en una siguiente revisión o cuando evolucione esta iniciativa de ley pues nada más estar pendientes de estas cláusulas que indiquen cuáles son las partes de privacidad cómo se va a manejar cuáles son las herramientas técnicas qué va a pasar si es posible que lo hackeen pues bueno en teoría sí es posible nada es 100% seguro pero pues vamos a tratar de reducir ese porcentaje de hackeo o de robo a lo máximo y tener los mecanismos más seguros para poder blindarnos un poquito más también leí un comentario bastante interesante que alguien fue a tramitar el pasaporte que le tomaron el iris y todos los biométricos y que les preguntó bueno y eso va a ser en el pasaporte no pues es que ahí es precisamente lo que estamos haciendo mal o está haciendo mal como gobierno si ya se tienen todos esos datos ¿por qué no se le da uso? entonces nada más para tenerlos pues es que ahí es donde entra la desconfianza también o sea si no le estás dando un uso que es para el pasaporte y yo te lo estoy dando entonces como ¿para qué los quieres? ahí es cuando entran estos términos de confianza entonces si vemos que las autoridades están dando un uso correcto a los datos y que vamos al pasaporte oye mis datos biométricos van a estar en mi pasaporte sí van a estar por eso te los estamos dando y van a servir para esto esto y esto ah bueno entonces ya crea un poco más de confianza o si voy a alguna entidad oye te estamos pidiendo tu huella digital ¿para qué me vas a pedir mi huella digital? ah pues tu huella digital va a servir para acceder a ciertas bases de datos para recopilar cierta información entonces pues ya ya vamos a poder crear pero si debe de haber este como este este paso de confianza que debe de tomar el gobierno es la oportunidad que debemos de darle también a los gobiernos y a la tecnología en cuanto a lo que están haciendo y mencionaba Jonathan previamente de la parte de interoperabilidad ¿no? que ya existen mecanismos de compartir datos si ya existen pero lo mismo no se les está dando el 100% del uso como debería de hacerse entonces se queda muy limitado aunque ya existan mecanismos de compartir datos pues todavía está bastante limitado en México y el último comentario que me gustaría hacer que a lo mejor pueden abordar este creo que ahí Jonathan podría señalar un poco también de este de información que creo que has mencionado un poco es o por lo que yo veo importante esta ley es que se han hecho muchos proyectos alrededor de México micro proyectos de identidad digital y de firma digital entonces cada uno va haciendo sus proyectitos proyectitos y al final del día tenemos 100 proyectos que a lo mejor no se comunican entre ellos entonces ¿qué estamos haciendo? estamos llevando a la era digital toda la burocracia y todo el desorden que tenemos de forma física y todo el desorden organizacional que existe tanto en privado como público y pues nada más lo estamos teniendo en digital entonces al final del día tengo 10 identidades digitales para 10 cosas diferentes o 3 4 firmas digitales que a lo mejor una me sirve para el interior de mi organización otra me sirve para el SAT otro me sirve para un estado y que eso no está bien entonces si llevamos una regulación o una ley que integre todo esto y que una los esfuerzos de todos los estados de todos los municipios y todas las organizaciones para poder tener una sola identidad digital o una sola firma digital que yo mi firma la puedo utilizar para lo que se me antoje tanto al área privada como a la pública pues sería bastante bueno claro eso lleva muchísimo trabajo eso llevaría mucho análisis y muchas correcciones en la ley pero bueno estaría interesante que ya dejáramos de hacer estos esfuerzos separados y poder hacer nada más un esfuerzo común para poder llevar algo un proyecto digital importante en México Jonathan si quieres también me gustaría hacerte la palabra aunado a que bueno este es un concepto que tú explicas muy bien que nada más me gustaría detallar la diferencia entre identificar y autenticar porque si bien yo tengo identificación muchas veces los datos biométricos solo sirven para autenticar esa identidad y esos pueden estar en un solo lugar o qué necesidad hay de que yo vaya al pasaporte y me pidan mi iris me pidan mi huella y luego vaya a otra entidad y me vuelvan a pedir mi iris mi huella mi todo no hay una forma de que yo pueda el gobierno centralice la autenticación yo ya nada más mi identificación la presento y se autentique ¿no? ese tiene me parece que es un concepto que puede venir aquí al caso en el siguiente comentario y también preguntarte esto que nos dicen que si la identidad es solo para personas físicas son varios temas y me gustaría primero aclarar lo que decía Carlos porque va muy relacionado con lo que dices a ver los datos biométricos siris huella tal todo no deben vivir en el pasaporte no deben vivir en la cédula no deben vivir en nuestra credencial de lector no no deben porque si no al estar ahí nos puede utilizar cualquier persona que tenga o que posea ese documento físico o electrónico tienen que vivir en un registro la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un registro de nuestras huellas para que en algunas ocasiones cuando entremos cuando salgamos del país cuando entremos al país se puedan comparar que realmente entramos y salimos si ustedes ven viajamos y luego nos piden nuestras huellas entonces si hay una comparación hay países incluso los que tienen la cara oye lo estamos explotando de la forma correcta entonces cuando entramos al país nos deberían de pedir las huellas sí deberíamos de ejecutarlas o utilizarlas de una mejor manera pero no deben de vivir en la cédula la iniciativa hoy como tal está redactada señala que viven en la cédula los datos biométricos que yo creo que como lo explicaba la persona de estudios legislativos hay que modificar esa parte porque no se prevé actualmente lo dice ahora pasando a lo que tú dices es muy importante porque una cosa es identificar y una cosa es autenticar identificar es el proceso de saber que una persona es única y que no es ninguna otra persona entonces siempre le llamamos una comparación uno contra todos uno a n uno contra todo contra todo el panorama contra todo el universo como sé que realmente Juan Luis es Juan Luis Hernández esconde y no es ninguna otra persona en un universo entonces le llamamos el uno y después de que ya lo identifico todas las próximas interacciones que yo tenga con Juan Luis van a ser autenticaciones y para eso le puedo dar otras herramientas además de las que él me proporcionó para que la próxima vez venga y se autentique ya no se identifique identifique casi siempre la primera interacción que tú tienes con una identidad por ejemplo un banco va Juan Luis entrega todos sus documentos y el banco le va a dar usuario y contraseña para que en futuras ocasiones él pueda autenticarse a las herramientas que el banco aquí que estamos hablando estamos viendo que en una base de datos que el banco tiene va a buscar Juan Luis es realmente Juan Luis vamos a usar un uno a uno es realmente su usuario y contraseña la que me está autorizando entonces ya voy un uno a uno nada más contra un registro de Juan Luis ya no tengo que ver si Juan Luis es todo ya no por eso cada vez que entramos a nuestras aplicaciones no nos piden otra vez a ver tu identificación oficial a ver tu consulta no nos piden todo pero la primera vez es identificación la siguiente es con esa misma es autenticación ahora es bien importante y vi algunas preguntas que que versaban sobre la interoperabilidad y quién va a ser la responsable y quién no va a ser hoy tenemos la de la de relaciones exteriores difícilmente la de relaciones exteriores podrá unificarse porque tiene un efecto hacia el exterior ¿no? entonces ya ver quitar un pasaporte y ahora tener una cédula que me sea aceptable globalmente en el mundo no porque el pasaporte es para que tenga efectos hacia otros países haya acuerdos que son de ese efecto ¿no? hacia otros países entonces que una cédula global me sirva como el pasaporte yo creo que no va a pasar oye que la base de datos donde vive o sea donde se autentican las personas que están en relaciones exteriores se pueda compartir bueno se pueda utilizar o interoperar me parece que sí pero la identificación como pasaporte va a seguir existiendo en mi punto de vista ¿eh? como dice Juan Luis no quiere decir que sea totalmente verídico lo que digo la credencial para votar me parece que como aquelina ser un órgano autónomo que tiene funciones específicas para verificar que las personas y los votantes solo votan una vez en ciertas ocasiones no va a cambiar va a seguir ese presupuesto lo vamos a tener que seguir manteniendo no hay una ley tendría que cambiar la ley del organismo autónomo para que esto cambie pero una ley no va a poder decirle al INE que esta es la nueva identificación y que la tiene que aceptar cosa que también trae esta regulación me parece que también hay que ser cuidadoso la del seguro social me parece que podríamos quitar esa identificación y tenemos identificaciones y números de seguridad social esa yo creo que si va a poder ser utilizado tanto la credencial como el registro la de Renapo me parece que la CURP ha dejado de funcionar realmente como algo que nos identifica nadie dice oye mira aquí está mi CURP y ya te creo te la piden pero no validan eso entonces yo creo que la CURP se va a transformar en esta cédula las cédulas profesionales me parece que se van a integrar un poco y si me parece que hoy la función hoy redujo legalmente la función de la identidad es el registro nacional de población que depende de la gobernación mucha gente pregunta ¿y estamos listos? pues hoy ya hay muchas bases de datos y lo peor es que desperdigamos no es que estemos listos hoy ya sucede hoy ya tenemos registros diferenciados me parece que sería un error no trabajar en una identidad una cédula de identidad digital sería un grave error ahora hay que hacerlo bien hay que documentar los mecanismos de seguridad de tecnología a utilizar quienes pueden compartir quienes pueden recibir y que sea abierto ¿por qué? porque hoy es complicado o sea hoy las personas se están alejando de pedir un trámite un beneficio público incluso de relacionarse pedir créditos porque no tienen como identificarse o porque es complicado identificarse y las entidades siempre parten de desconfianza ¿cómo realmente me aseguro que Janet es Janet entonces le pido más requisitos y más requisitos y más requisitos entonces te hago complicado que tú te incorpores a este mecanismo que yo tengo entonces esto va a facilitar trámites gubernamentales y trámites privados es algo que está sucediendo en el mundo y que deberíamos de hacer y me haces otra pregunta Janet que todo está pensando se me olvidó que si la identidad es para personas físicas la identidad como tal sí el proceso de identificación no la identidad es una característica de las personas físicas que te hacen única oye podemos identificar a otra empresa la verdad es que las empresas normalmente verificamos su personalidad oye tiene facultades está bien representado pero no es una identidad la identidad es una característica muy del ser humano ahora si te quieres meter oye es que puedo identificar señalar que esa empresa es única sí pero es más que verifica su existencia y su personalidad perfecto muchas gracias pues estamos ya en los últimos 15 minutitos de la de nuestras participaciones hemos ido pues la verdad contestando bastante de las preguntas que tenemos pero bueno este Juan Luis si quieres agregar a tus comentarios claro que si Janet muchas gracias bueno a mi me parece muy interesante seguir analizando la ley y coincido que nos pudiéramos quedar aquí mucho tiempo pero en algún momento tenemos que parar yo creo que nos comentaban de que todo lo vamos a mandar a la regulación secundaria es prudente mandar a la regulación secundaria yo empezaría preguntando y es prudente mandar a la regulación secundaria cierto tipo de temas a lo mejor algunos a lo mejor algunos no a mi me gustaría hacer nada más cierto dos reflexiones muy 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 concretas hoy en día tenemos una ley general de población esa ley general de población nos habla de manera muy clara y muy específica a partir de su artículo 97 acerca del registro nacional de ciudadanos y la cédula de identidad ciudadana la propia exposición de motivos del licenciado Hidalgo habla de la cédula de identidad ciudadana como la base de esta cédula de identidad ciudadana digital mi primera pregunta sería ¿no sería más fácil agregar un capítulo a esta ley que ya existe que crear una nueva ley? invitaría a que se considerara invitaría a que se considerara establecer un artículo quizá el 101 bis quizá el 102 bis en donde dijera la cédula que se hace referencia en la presente ley también deberá de estar expresada en un formato digital etcétera 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 y redactarle de una manera que amarremos bien esa identidad que el propio licenciado Hidalgo pone en su exposición de motivos ¿para qué? para el objetivo de que tengamos una cédula que no solamente está en el plano físico sino que también tiene una representación digital para yo autenticarme en temas de gobierno digital ¿no? para acceder a un servicio como ya todos comentaron esto ya ha pasado si tú ves el DNI español así funciona más o menos los DNIs chilenos uruguayos me parece que así funciona Estonia ya nos comentarás Carlos me parece que tiene que parte de la base o sea está muy bien entonces mi pregunta es ¿no sería suficiente agregar un capítulo agregar ciertos artículos a la ley que ya tenemos para colgarnos de una legislación que de alguna manera ya se ha estado discutiendo en vez de crear una nueva ley que pueda crear ciertas lagunas? y mi segundo comentario yo vuelvo creo que el tema aquí se volvió muy importante el tema de datos personales en donde me gustaría comentar que existe en materia de autodeterminación informativa existen dos requisitos o dos principios muy importantes que a lo mejor la gente nunca lo ve porque solamente se concentran en el principio de consentimiento como hace esta ley que son el principio de proporcionalidad y el principio de finalidad de los datos y aquí es donde a mí me gustaría comentar un poco acerca del artículo 13 del artículo 14 de la ley en donde dice oye pues va esta cédula como dice bueno y como dice Jonathan no es claro si es la cédula o es el registro a mí sí me gustaría que estas precisiones que nos hizo la persona que nos comentó pues se hicieran en la ley pero bueno nos dice que este documento va a tener el acta de nacimiento va a tener el CURP va a tener información biométrica que será establecida por el reglamento de la ley y además yo puedo escoger si le voy a poder meter mi credencial de elector mi cédula fiscal mi pasaporte mi cédula profesional mi información de seguridad social mi cartilla militar y demás que el reglamento considere mi pregunta es ¿existe proporcionalidad? o sea en toda esta información es absolutamente necesario que para identificarme con una cédula de identidad ciudadana yo tenga que poner mi cédula fiscal mi pasaporte mi cédula profesional ¿qué datos biométricos me van a pedir? nos hacían una pregunta por ahí oye ¿antecedentes penales? ¿o situación si he pagado impuestos o no? o sea aquí creo que podríamos estar violando el principio de proporcionalidad de datos creo que sería bien interesante y luego también sería importante que la ley respetase el principio de finalidad de datos es decir oye ¿para qué se van a usar estos datos? ¿para identificar a una persona para que pueda acceder a servicios públicos? nada más que se nos avise de alguna manera en el aviso de privacidad cuáles son las finalidades a las que estará sujeto el tratamiento y que se nos den medios para que después las autoridades no quieran estar usando estos datos para algo que está fuera de las finalidades pero siempre tomar en cuenta que el principio de proporcionalidad también nos establece que esas finalidades tengan una relación con los datos que se están utilizando si únicamente te necesito identificar para entrar a un edificio no te voy a pedir los datos de tus declaraciones fiscales definitivamente creo que se rompe el principio de proporcionalidad por eso yo creo que sería muy interesante hacer esas acotaciones es decir oye pues sí va a tener estos datos va a tener estos datos porque recuerden que la ley de sujetos obligados tiene por ahí una disposición que establece que la una autoridad va a poder usar los datos siempre y cuando exista esta facultad en una legislación o en una ley que haya sido aprobada cosa que aquí me crea el problema si creamos una nueva ley en donde se empiecen a agregar este tipo de datos o de identificaciones sin ton ni son y que además se relegue una facultad al reglamento para que el poder ejecutivo en su facultad de proveer a la exacta observancia de la ley pueda ampliar inclusive estas informaciones creo que estamos en una receta para el desastre entonces a mí sí me gustaría ver desde este punto de vista primero ver si existe realmente una justificación de hacer una nueva ley o si podemos agregar a la ley que ya regula esta cédula de identidad para que entonces si amarremos lo que el propio diputado licenciado Hidalgo quiere en su exposición de motivos que me parece muy relevante y por otro lado pensar en el tema de protección de datos personales claramente por yo siento que nosotros como país a lo mejor culturalmente no confiamos en nuestro gobierno entonces de qué manera vamos a poder tener estas propias leyes que hablan de proporcionalidad de finalidad de principios rectores en el tratamiento de datos personales para crear esa confianza y que entonces nosotros digamos ok los datos están bien protegidos por la Secretaría de Gobernación porque implementó tecnologías interesantes ¿por qué? pues porque tiene un aviso de privacidad importante porque tiene una política interesante y si no la cumple puedo ir con el INAI a defenderme ¿no? entonces yo creo que sí es bien importante que pensemos si realmente se necesita una ley si realmente es prudente dejarle tanta regulación a la regulación secundaria y que se respete en todo momento de los principios de proporcionalidad y finalidad de datos que ya tenemos en nuestro orden jurídico ¿no? eso sería un poco mi comentario un poco hablando de esta proporcionalidad tenemos por acá en el Facebook hay una pregunta de Alan Olico que dice en cuanto al resguardo ¿quién debería ser responsable de regular las consultas y si no sería recomendable segmentar por identidad los niveles que se acceso a cierta información que tiene que ver un poco con lo que dices para ciertos trámites no necesitan consultar toda mi información ¿tienes algún comentario al respecto? creo que Carlos ¿sí? ah bueno sí quiero entrar a ese tema pero también quiero retomar algo que ahorita acaba de decir Juan Liz y Jonathan previamente que es esto que es bueno tener toda esta información y bien lo dice Juan Liz es que en la ley o en esta iniciativa dice que vamos a poder con el IFE la carta todos estos tipos de identificación en una sola y como lo decía Jonathan pues que es lo peor que se puede hacer en tener una este o compilado en una sola identificación toda nuestra nuestra información porque es un solo punto de ataque que nos vuelve más vulnerable en lugar de tener muchos puntos de este de ataques que a lo mejor podría complicar un poquito la tarea de algún hacker o de alguien que quiera dañarnos entonces eso es muy importante igual otra vez llevándolo a temas más entendibles a lo mejor podría ser que si yo en una bolsa de mi pantalón pongo mi cartera mis llaves mi dinero en efectivo y alguna otra cosa de mis tarjetas de crédito pues entonces estoy poniendo en una sola bolsa que a lo mejor si voy a la calle me van a robar pues que esa posibilidad se incremente de que tengan todas mis cosas de un solo momento eso es también muy muy delicado y que no se puede permitir en un país como México entonces eso la ley si debería de contemplarlo ahora en cuanto a la parte de nuevo la parte de interoperabilidad yo en la opinión personal lo que creo a lo que va es que si se va a dar estas etapas o estas fases de autorización en cuanto a información que no nada más se va a compartir información de institución institución pues de toda la información que exista sino que simplemente se van a utilizar pedazos de información que sean necesarias para realizar los trámites a los cuales un ciudadano va a acceder entonces supongamos que yo voy a abrir un negocio pues bueno el trámite al que yo esté accediendo que en este caso es lo de abrir un negocio pues no va a requerir sacar información que no sea relacionada únicamente para lo que necesita abrir a un negocio o si voy a sacar una licencia de manejo pues no van a tener requerido que yo esté presente si tengo historial ¿cómo se llama? ¿cuál dice? el historial de si estuviste en la cárcel los antecedentes los antecedentes penales exactamente perdón entonces no es necesario que demuestren mis antecedentes penales entonces si debe de haber un control muy fuerte que yo creo que es a lo que va y espero que es hacia donde vaya que cuando yo acceda a un servicio simplemente se vaya tomando la información necesaria para ese servicio y que los datos se respeten que no estén tomando de más y que si en algún momento se llegara alguien a violentar ese derecho para obtener más datos pues inmediatamente haya un reporte digital de qué está pasando para que se pueda llevar un correcto seguimiento de la parte violadora de esta regulación entonces si bien no está escrito ahorita en la iniciativa yo espero fuertemente que allí es por donde vaya toda esta separación de datos y de utilización muy específica de los datos que se requieren como decía Juan Luis el S de proporcionalidad no hay por qué también tomar cosas que no son necesarias oigan estamos ya llegando ahorita Jonathan a nuestro último comentario quisiera nada más también pues hacer aquí una pequeña compromiso para que esto llegue más allá de si haya Juan Luis de mandar nuestros comentarios aquí ya tenemos a la gente laboratorio de políticas públicas que nos esté escuchando decía que mandáramos directamente los comentarios al diputado pero bueno también nos preguntan del público que si nos pueden mandar sus comentarios y me parece una buena iniciativa que podamos hacer eso podamos recopilar comentarios que tengamos en la comunidad de abogados digitales sobre la ley y pues Carlos que está metido ahí en toda la construcción de esto si podemos hacer un documento y también hacerlo llegar para ser tomado en consideración como ven yo ojalá perfecto pues antes los más cabezas estén pensando en algo se escucha más más consenso es es mucho mejor este más opiniones perfecto pues si alguien quiere hacernos llegar entonces sus sus comentarios les voy a dejar el correo los pueden mandar para soy arroba abogado digital punto con punto mx nos sumamos desde el código abogado digital desde el foro jurídico a esto y podemos integrar un documento y pues a través de de Carlos lo podemos hacer llegar con muchísimo gusto y les repito ahorita en el chat del correo pero bueno si quieres Jonathan hacer tu reflexión final y quiero retomar este tema porque si me parece importante que tenemos que entender y saber qué están pensando y cómo lo están utilizando qué tecnología porque fíjate que a diferencia de lo que dice Juan Luis y lo que dice Carlos yo creo que eso está muy focalizado a integrar la información y es un beneficio integrar la información es decir hoy cuando yo quiero hacer un trámite me piden muchos documentos y ya no creo que ya no es ni válido ni legal recabar el tema de antecedentes penales pero antes lo hacía entonces yo tenía que juntar ir a tramitarlo guardarlo en un expediente y yo tenía todo ese expediente físico toda esa información para entregarlo en el tema de interoperabilidad y de integración no quiere decir por eso es que como yo la entiendo o sea cómo creo que están intentando llegar a esto no quiere decir que haya un único registro de información interoperar no quiere decir un único registro de información quiere decir varios registros de información que interoperan para lo que necesitan no quiere decir que en un solo registro esté tu cédula esté tu seguro social esté tu CUR la del INE no quiere decir eso quiere decir que tú podrías integrar pero tú a decisión porque incluso la ley se habla de a decisión del titular podrías ir integrando información a esta cédula o a este expediente por eso lo raro entre expediente y cédula es decir yo puedo tener mi cédula que es la que me entregaría a la Secretaría de Gobernación y yo puedo ir sumando a esa herramienta cuando yo no decide cierta información adicional pero es mi decisión que está en otro registro lo tomo del otro registro y le digo incorporamelo no lo metas al registro centralizado trae ese registro del pasaporte trae ese registro de la situación fiscal e incorporamelo únicamente a mi herramienta para cuando yo necesite hacer un trámite en vez de tener que traer esto tener que traer esto yo ya lo tengo y solo yo comparta lo que yo decida ya hay herramientas de identidad móvil identidad descentralizada o soberana que hablan de eso o sea justamente la identidad soberana habla un poco de eso yo controlo que quiero compartir entonces en la misma herramienta en mi misma cédula de identidad yo entro a un edificio y entonces yo solo comparto mi nombre tengo toda la cédula completa pero solo comparto mi nombre oye voy a un banco voy a compartirle esto oye es una aplicación internet solo le comparto esto porque no es compartir por compartir es cuando el principio de proporcionalidad y finalidad cobra mayor relevancia porque hay un total control de que quiero compartir en mi cédula o en expediente o en mi herramienta aplicación solo vive aquello que yo decida y no es lo mismo lo que yo decida que lo que Carlos lo que dice Juan y si va a ser proporcional lo que yo decida compartir así creo y entiendo porque ya hay soluciones globales que funcionan voy a cerrar con un comentario ya a la ley que es un tema que a mi como recomendación creo que se puede mejorar es el tema de que en el artículo 10 si señala que en el segundo párrafo que las solicitudes hechas con ciudadanía digital no requieren firma electrónica entonces hacer mucho énfasis no es lo mismo identificarte que generar tu consentimiento vamos a necesitar cédula y mecanismos de aprobar o consentir trámites de información no son lo mismo y parece que aquí no están integrando en lo mismo ese podría ser un grave error en la ley siguiente recomendación dejar afuera el tema de datos abiertos eso es un tema de transparencia es un tema que debería regularse en lo específico el tema electoral también hacer la mención y hacer la referencia y en los trámites administrativos también la ley de procedimiento administrativo no empezar a crear lo que bien dice Jorge Luis oye aquí se incorpora incluso lo de ley de protección de datos no crear nuevas definiciones no crear nuevos derechos ya está bien regulado y hacer referencia a las leyes si es necesaria o no una nueva ley la verdad es que no quisiera involucrarme mucho en eso sino es tener muy claro estos puntos no crear nuevas definiciones hay definiciones de documento electrónico de archivo electrónico de expediente digital ya hay definiciones que nos pueden servir y finalmente concluyo es muy importante hacer esto así es a través de una nueva ley o la ley pasada tener una identificación digital que permita hacer muchas cosas de forma segura que nos permite identificarnos hacer procesos mucho más ágiles con todas las entidades gubernamentales y privadas es una necesidad de este país creo que si estamos listos hay que cuidar los elementos tecnológicos pero es una oportunidad que si no lo hacemos vamos a seguir perdiendo camino a escala global gracias Jonathan y sin duda me parece que estos tres conceptos que acabas de mencionar el abogado digital los tiene que tener muy claros la diferencia entre identificación autenticación y ahora metes el tercero que es el consentimiento son formas y medios diferentes que vamos a usar para adquirir cada uno y bueno pues me quedo con eso muy valioso Juan Luis tu último comentario de cierre gracias Janet pues mira yo creo que es muy positivo que estemos hablando de esto y es muy positivo que se haya hecho esta propuesta porque entonces abre el debate si creo que es bien importante que apuntemos a tener ciertos métodos validados llamémosle así por autoridades en ejercicios de sus funciones para poder identificarnos no solamente en actos administrativos o en servicios públicos sino también entre nosotros creo que es muy positivo que contemos con una cédula de identidad ciudadana efectivamente para poder saltar a la cédula de identidad ciudadana digital primero tenemos que resolver temas de cédula de identidad ciudadana me parece que es muy positivo también que se esté empezando a debatir este tema mis recomendaciones serían valorar de verdad si realmente se necesita una nueva ley o si podemos hacer reformas a leyes existentes tú lo pusiste mejor que nadie Janet ni yo lo pude haber dicho mejor zapatero a tu zapato creo que las cuestiones de privacidad dejémoslo en las leyes de autodeterminación informativa dejémoslo en los criterios constitucionales y en la línea constitucional que ya tiene la Suprema Corte mencionaba Jonathan temas de datos abiertos dejémoslo en temas de acceso a la información no creemos universos paralelos o definiciones que nos pueden llegar a crear después problemas interpretativos al momento de aplicar una norma jurídica para determinados temas y por último a mí sí me gustaría reconocer que el tema de protección de datos personales y de privacidad es de suma y de vital importancia cuando hablamos de este tema ¿por qué? porque tenemos que cuidar que las autoridades y los particulares no accedan a más de la información que tienen que acceder porque eso pudiera ser utilizado en nuestro perjuicio dicen por ahí hay una máxima hay un principio general en materia de autodeterminación informativa que dice que si construyes un panal va a llegar un oso a comerse la miel entonces yo aquí dejo una reflexión última ¿serán constitucionales las leyes que obligan a los entes del gobierno a recabar información sin cumplir con temas de proporcionalidad y de finalidad? ¿no? lo dejo ahí como un tema ¿será constitucional una ley que obligue a que existan estos registros? y ojo el hecho de que la ley me dé a mí la facultad de yo decidir si quiero no compartirlos no es suficiente porque solamente estamos hablando del principio de consentimiento que es uno entre siete o entre ocho que muchas veces nos vamos con la finta y dicen no es que solamente hay que cumplir con el consentimiento pues no yo creo que al final del día habrá que cumplir con los demás principios para que tengamos un sistema que nos sirva porque evidentemente es importante y que nos y que y que nos proteja también a nosotros como ciudadanos y por otro lado creo que también juega y a lo mejor soy muy iluso al decir esto pero juega que confiemos un poquito más en nuestras autoridades para este tema ¿no? también creo que ustedes como autoridades se tienen que ganar nuestra confianza pero creo que podemos construir esto en conjunto y eso sería mi reflexión mi reflexión este final muchas gracias Juan Luis pues sin duda creo que este es otro gran debate en la comunidad de abogados digitales en todas las materias si la regulación existente podemos nada más ser creativos para vincular las conductas y las figuras más bien vincular las figuras a una conducta y no necesariamente a un medio ¿no? este y es importante también porque en el debate de la abogada digital está pues el no sobre regular ¿no? entonces muchísimas gracias por tus aportaciones digo nos pasó un poco este mismo debate por ejemplo con la ley finte que en otros países como Estados Unidos pues no existe una ley tal cual para eso sino se integran varias leyes en México se decidió si sacar una ley algunos estaban a favor o en contra pero sin duda va a ser un debate que se va a seguir a seguir teniendo y que se debe de tomar en consideración para ver cuál va a ser el modelo también de regulación porque esto va a pasar en diferentes temas en diferentes industrias en diferentes segmentos ¿no? entonces muchísimas gracias en verdad ya Jonathan ya se tuvo que retirar pero sin duda fue un panel increíble muy enriquecedor estuvieron los comentarios las preguntas a todos les recuerdo que salimos con el compromiso de que si alguno de ustedes tiene un comentario a la iniciativa de ley nos lo pueden compartir al correo soy arroba abogado digital punto com punto MX y con mucho gusto los integraremos los haremos llegar y finalmente les estará llegando después de de este de este webinar el foro digital está llegando una encuesta de satisfacción a su correo y les pido por favor no sé por qué en este momento no me no me permite compartirla a todos si podrían Juan Luis o Carlos compartir el link que acabo de mandar con todos los participantes en el chat porque no sé ahorita no me está permitiendo pero siempre para nosotros es bien importante su opinión que nos cuenten qué les pareció este foro que nos digan además qué otros temas les gustaría ver este foro lo estamos lo estoy moderando todos los miércoles en general a las 10 de la mañana este si aquí Juan Luis nos está compartiendo su Twitter Carlos si quieres dejar algún dato de contacto a los dos en verdad síganlos contáctenlos por LinkedIn son personas sin duda que están marcando un referentes en diferentes temas de digitales en la industria legal y perfecto aquí ya Juan Luis compartió el link de la encuesta les pido por favor se metan a dejarnos sus comentarios si ya estuvieron registrados en este foro digital les estará llegando cada semana los diferentes temas este mes ya tenemos planeados temas como legal design tenemos uno del impacto de la inteligencia artificial en el sector legal tenemos también legal project management entonces bueno les estaremos trayendo todas las las metodologías de trabajo y temas que tienen que ver con la transformación digital en México y en el sector legal muchísimas gracias Carlos y Juan Luis en verdad por su tiempo ha sido increíble tenerlos en este foro digital muchas gracias por la invitación Janet siempre es un placer igual Juan que bueno que pudimos discutir ahora en medios digitales ya tendremos la oportunidad de hacerlo en físico ojalá que pase la pandemia y nos veamos para platicar de esto con una cerveza o un café en mano ándale ahorita con cerveza que hay desabasto que se acabe la pandemia y el desabasto muchísimas gracias que estén muy bien por la invitación